Me he quedado sin bandas pasteleras, ¿qué puedo utilizar para hacer una? Podemos utilizar papel de hermear, tenemos que cortar en un triángulo, ¿vale? Con esta forma y pondremos para hacerla la punta hacia nosotras. Cogemos la punta de la derecha superior y la llevamos hacia el centro, tirándola un poquito, ¿vale? Haciendo la forma de la manga. Y la punta de la izquierda la tiramos hasta que coincida con las otras dos puntas. Le damos un poquito de forma para que coincidan bien los tres picos aquí y doblamos un par de veces hacia adentro para que no se nos abra. Si no os apañáis bien podéis poner una grapa si queréis. ¿Vale? Y de esta manera tenemos ya la manga pastelera hecha. Podemos meter una boquilla o directamente cortar después de rellenar la manga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!